Miren, como dice Canelo, no les doy gusto en nada. Si gano, que porque me echan puros costales. Si pierdo, ah, que bien me lo merecía. Que no tengo humildad, que soy esto, que soy acá. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo de siempre, Super Bigote Baby News. Aquí estamos de nuevo. Hace unos días peleó Canelo. Un joven que vendía paletas en los camiones. Un joven que ha luchado para llegar a donde está. Un joven que va a levantar trabajo para los mexicanos del proyecto que trae de hacer mil estaciones de gasolina para negocio de él, ¿verdad? Y se enfrentó al ruso, al ruso, y como buen mexicano venía a pelear con todo. Pero, ay, Dios santo. Miren, como dice Canelo, no les doy gusto en nada. Si gano, que porque me echan puros costales. Si pierdo, ah, que bien me lo merecía. Que no tengo humildad, que soy esto, que soy acá. A Canelo, lamentablemente, Raza, es tristeza, o sea, es una vergüenza que yo, yo, en mi forma de pensar, y no sé si por aquí alguien, a este alguien que esté, que odia a Canelo, pero cómo puede haber mexicanos odiando a Canelo. O sea, lo que no me entiendo, alegrándose porque perdió, Raza, alegrándose que, ah, qué bueno que perdió, que era muy engreído. No, no es engreído, Canelo. Es que es un hombre exitoso. Un hombre que sigue a los retos, a subir otro peso, y que tuvo que comer más para llegar al peso del ruso. Que se la rifó, que se la, y vamos, perdieron ganada, pero se la rifó. Ponme la foto, eh, producción. Esa me era, Raza, mire nomás. Me dolió haber perdido. Pero para nosotros, Canelo, es un campeón. ¿Y sabe por qué? Porque ha dado un ejemplo de que un boxeador debe, hasta el día de hoy, Canelo, que estoy haciendo este video, se ha mantenido firme en no usar drogas, en no ser alcohólico, como todos los boxeadores que la mayoría termina como alcohólicos. La mayoría, Raza, a lo menos la mayoría de mexicanos ha terminado viciosos y pobres, sin dinero, y que toda su vida, este, eh, desgastaron todo el dinero que ganaron en el boxeo. Uno que otro por ahí que se salvó de no caer en la pobreza. Pero los vicios, eh, nunca dieron un buen ejemplo en, en, en ser una persona así. Pero a Canelo, como es Canelo, lo atacan, ¿verdad? O sea, yo nunca me voy a entender como mexicanos atacando a su propio boxeador. Al que levanta la bandera mexicana, diciéndole, qué bueno que perdiste, por presumido, por engreído. No tiene su humildad, y ustedes que critican, y ustedes, ¿cómo sabe que no tiene humildad? A ver, súbanse ustedes con el ruso. No, súbanse a subir de peso, y peleen con, con otro que no sea de sus, de sus aís. No, pero es bien fácil criticar, es muy fácil hablar desde acá, cuando a ustedes no le están dando los madrazos. Pero qué fácil es criticar a Canelo. Qué vergüenza, Raza, qué vergüenza de mexicanos. Cómo, cómo, diciendo, además, escuché a un ruso, ¿verdad? Que le estaban traduciendo, dice, lo que no entiendo, o no me explico, es como mexicanos le estaban yendo a nuestro ruso. Y estaban atacando, cruelmente, a su mexicano. Él decía al ruso, lo que no entiendo, dice, nosotros estamos con el ruso, con nuestro, con nuestro boxeador. Si el ruso, pierdo o gane, nunca lo vamos a criticar. Pero lo que no entiendo, que los mexicanos, apoyando al ruso. ¿Cómo la ve desde ahí? Ah, no, pero cómo, este, el ruso. Ahí no lo, no, pues no le pusieron bloqueo, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! No, a esos no están bloqueados. No, 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 no. Esos no están bloqueados. No, pues es, es dinero. Y luego, pues en Las Vegas, raza. En Las Vegas es una corrupción en el boxeo. Las Vegas es una porquería del boxeo, raza. Es puro negocio. Pero aquí lo que se valora de Canelo es que se atrevió a ir a otro nivel. ¿Qué importa que lo, que lo critiquen? ¿Qué importa que digan que es un, que es un fracasado, que no tiene eso, aquello, sino todos los cinturones que ha ganado y ha venido demostrando lo que es Canelo? ¿Verdad? Ah, pero bueno, como suele suceder, que hay gente envidiosa, porque para mí es gente envidiosa que ataca a otro mexicano que le está yendo bien. ¿Por qué? Esa es envidia. No gozarse del éxito de los demás. ¿Cómo no me voy a gozar yo? Si le está, a mí, que le va bien. Pues por, pues por eso se agarró a madrazos. O sea, imagínense, a ver, aquellos que están criticando a Canelo, subas al ring, vaya a pelear otras divisiones. Por eso estamos con Canelo, estamos con el campeón. Pierdo, gane Canelo, un abrazo a la distancia. Mira, habemos miles de mexicanos que estamos contigo porque te atreviste a pelear con ese ruso. A ver si se da la revancha, a lo mejor se va a dar. Pero ya, palotra, más preparado. Hay que cubrir qué pasó, qué lo hicimos mal. Pero una de las cosas más importantes es que Canelo es el mejor boxeador que ha tenido México. Aunque digan que otros, bueno, pues ustedes tienen a sus gallos. Pero yo estoy viendo el boxeo de una manera que no solamente en el ring, sino que también en la vida privada. Y Canelo, pues no sabemos que anda de mujeriego. Canelo no sabemos que ande gastando el dinero con los amigotes. Así que parranda tras parranda, que vicios y vicios. Es que no es así. Yo creo que por eso no lo quieren. Porque no ha sido como los otros boxeadores que han salido estrogaditos, borrachos. Sí, tal vez fueron fregones. Pero no dieron el ejemplo que debe de dar un buen deportista. Y un deportista tiene que dar el ejemplo no solamente dentro de un ring, sino que afuera. Y Canelo ha sido un hombre que ha dado el ejemplo de ser un hombre íntegro en luchar y ayudar. Y que ayuda a todas las causas. Aunque él dijo que no le gusta hacer videos de lo que él hace. Porque él se mantiene privado. Porque muchas veces hay que hacer las cosas. Porque le ha ido. Lo está haciendo nomás para presumir. No, no, no. A veces las cosas no se hacen para presumir. Sino para tomar conciencia que es bueno ayudar. Y Canelo siempre está apoyando a las causas donde él ve que lo necesitan. Pero qué vergüenza es ver mexicanos apoyando al ruso. Dios mío. A ver, ¿por qué no le dio una sanción al ruso? ¿Verdad? Ah, pero a los de fútbol sí lo sancionan. Ah, pero al boxeador no. ¿Verdad? Porque vino a Estados Unidos y supuestamente ya sabe cómo está el agarre que traen ahí. Pero aquí lo que yo vengo a comentar, mi gente. Es que tal vez Canelo no sea monedita de oro para caerle a muchos mexicanos que lo están criticando y gozándose. Lero, lero, que perdió. Lero, envidiosos. Enviense lo que son, raza. Ah, es que no ha demostrado. A ver, todos los boxeadores que le han puesto, todos son pagados. Ya están bofos. Ya estaban en el retiro. Le ponen pura papita. Oh, que la canción. Entonces, mire, yo estoy seguro. Yo estoy 100% seguro que si Canelo hubiera ganado esta pelea, lo estuvieran criticando. Igual, le pusieron un costal. Ah, no sirve como boxeador. Nosotros hemos hecho otros videos hablando de Canelo, ¿verdad? Pero vamos a decirle en este video, Canelo, estamos contigo, mijos. Qué bueno que se la rifó, pariente. Se la rifó con el pinche ese ruso. Ah, ya se iba a decir. Se me iba a salir una mala palabra, pero no. Se la rifó con el ruso. Sabemos que los rusos son fuertes. Y ya lo demostró. Ya se vio ahí en las películas de Rocky Balboa cuando el moririto se enfrentó al ruso. Ya ves, es que Rusia es Rusia, raza. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el miedo de enfrentarse a un ruso más grandote? Y Canelo dijo, Simón, raza, subo de peso. Le afectó, pero no me rajo. Y le pidió la revancha. Simón, vamos otra vez. ¿Qué tiene? También de las derrotas se aprende. También de los fracasos. Uno puede sacarle algo. Y nunca, porque uno recibió una derrota, sentirse que uno que está acabado, raza. Sino de las peores caídas, hay que levantarse. Y Canelo se va a levantar y va a decir, bueno, ¿qué hicimos mal? Así, así. Vamos a hacer esto, 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 esto aquí. Y que se venga la otra pelea. Sí, el ruso. El ruso anda con todo. Está chavalón. Pero pues también, imagínense, es como grandotote. Pues hay que ponerse bien las pilas. Pero se enfrentó. No le tuvo miedo. Mire, Canelo, mi gente hermosa, siempre tratando de ir a otro nivel. De pelear con boxeadores tal vez más pesados. Está bien, no tiene nada de malo. Pues ya había conquistado todos los títulos. Las cuatro divisiones. Bueno, pues si me puedo subir a otro que tiene. Todo el mundo ya hizo historia, Canelo. No, ya hizo historia, aunque les duela a aquellos que lo critican. Pues ya hizo historia de alguna manera. Sí, perdió con el ruso. ¿Y? ¿Y qué? Sigue siendo millonario. Sigue teniendo sus buenos carros, su buena casa. Tiene su buena esposa. Todo tiene bonito. Todo, todo tiene. Sus hermosos hijos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más le pide a la vida? Porque él ha demostrado. Porque viene desde abajo. Y aunque no hable bien inglés. ¿Eso qué? Había un personaje que le decían del cucuy. De Honduras. Un locutor muy famoso en Estados Unidos. Este, y se me quedó una frase que él dijo. Mire mi compa, no hablo inglés, pero hay que ser chingones. Cabrones. Y sí es cierto. Mucha gente que no habla inglés y vive muy bien y tiene negocios. ¿Eh? Y hay gente que habla inglés. Es más, ¿cuántas personas hablan inglés? Y andan ahí. Es aún americanos viviendo en la calle con buen inglés. O sea, el hablar inglés no, no, no significa que vas a sacar de pobre. Lo que te hace salir de pobre es el trabajador. Eso sí es lo que vale. Pero mi gente, aquí estamos. Estén de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aquellos que de alguna manera, si ve a alguien que no, que odia a Canelo, yo creo que no le va a gustar este video. Pero campeón, estamos contigo. Te enfrentaste al ruso. No, Simón, como sea, pero te enfrentaste, demostraste que no le tienes miedo a nadie, ni al más grandote, ni al más pequeño, ni al más chaparro. Así es que cierro mi Canelo. Un abrazo a la distancia. Estamos con usted. Échele ganas. Sígase preparando. Tome qué fue lo que pasó en la pelea. Me imagino que van a ver el video, a ver, juntan los errores, a ver qué onda. Pero no se pedió nada. Ahora, dicen que también de lo negativo se aprende. Y Canelo, tú eres el mejor boxeador que ha tenido México. Aunque les duela a los demás, pero usted es el número uno. Para mí, Canelo, mi respeto es para usted. Porque usted ha sabido pelear, aunque lo han criticado. Y si usted, Canelo, hubiera ganado esa pelea, igual lo estuvieran criticando, diciendo, le echaron otro postal, que era nuevo. Pero, pues, como la gente que lo odia, ahorita los está burlando de usted, y que esto acá, y que esto allá. Pero, Canelo, usted es el número uno para nosotros, los mexicanos, la mayoría. Sí, va a haber gente que no le gusta, pero como dice por ahí, Canelo, usted no es monedita de oro, para caerle bien a todos. ¡Arriba el campeón! ¡Arriba el Canelo! ¡Zar, zar, zar! ¡Arriba el Canelo! ¡Zar, zar!